Ahora sí amigos, buenas tardes, buenas tardes a todos, les mandamos un abrazo donde quiera que estén, como están todos ustedes, amigos de Facebook, mi nombre es Cosi Nortega y soy el anfitrión el día de hoy de una extraordinaria charla con un gran periodista y amigo, él es Álvaro Cueva, estamos aquí y pues vamos a darle la bienvenida a Álvaro, ¿cómo estás? Mi queridísimo, José Infeliz, estar contigo y con tu público, qué buena onda, a tus órdenes. Pues aquí platicando contigo uno para conocerte, saber cómo entras en este mundo del espectáculo, del periodismo, por qué te gusta tanto y luego si tenemos chance vamos a hablar y a descuartizar la televisión mexicana, ¿qué te parece? Lo que tú digas, yo encantado, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿cómo empiezas tú en esta carrera periodística? ¿Qué fuiste primero? Periodista, o eras crítico y luego empezaste con el periodismo, ¿cómo es este proceso en tu vida? Todo va mezclado de una manera maravillosa, te cuento. Yo soy, como muchas personas que nos están viendo en este momento, un hombre enamorado de la televisión, un hombre que nació frente a una pantalla casi casi. He visto todo lo que he podido desde bebé y siempre he generado una relación de muchísimo amor con los contenidos que sintonizo. El resultado fue una obsesión desde muy, muy, muy pequeñito. Obviamente cuando estás chico, pues no te das cuenta, ¿verdad? Ajá. Y yo quería estar aquí, yo quería hacer esto hasta que se me hizo. Estuve tocando las puertas de un periódico de Monterrey del Norte durante mucho tiempo, hasta que a los 18 años se me hizo. Y comencé, comencé con crítica, comencé con crítica de cine porque en aquel entonces no se podía hacer crítica de televisión. Claro. Pero muy feliz porque es lo que amo y creo que ha funcionado. Pues son más de 33 años, tú dirás. Sí, no, pues un buen rato. Y este, pues sí, fuimos, somos una generación que, que mal que bien, la televisión fue muy importante para nosotros, compartió con nosotros muchos ratos. Entonces, aprendimos muchas cosas increíbles como, yo pienso que de repente criticaban mucho que, es que a tu hijo le educó la televisión, pero en muchos casos, este, no te educaba pero era parte, ¿no? Yo conocí, yo conocí, por ejemplo, música clásica, el boleto de Ravel, gracias a Vox Body, ¿no? A las caricaturas. Te acercaban, te ayudaban. Lo más complicado, lo más complicado es sensibilizar a las nuevas generaciones sobre qué es la televisión. Claro. Porque para un chico de hoy, de 17, 18 años, la tele es una porquería. Ajá. La tele es una porquería que le da muy poco, que no significa nada, que no representa gran cosa, pero hay que entender todo en su contexto. Para nuestra generación y para las anteriores, hubo una televisión que lo era todo. Y cuando digo todo, es todo. Y en la televisión estaban los mejores periodistas, estaban los mejores escritores, estaban los mejores productores, estaban los mejores actores, estaban los mejores contenidos. ¿Por qué? Porque en un pasado no muy remoto, este país estaba en crisis, la tecnología era otra, las condiciones políticas también. Y el resultado fue un momento histórico muy complicado, que ya casi nadie recuerda, donde prácticamente no teníamos cine nacional. Donde prácticamente el teatro estaba como que muy limitado, donde no se hacían series como ahora. De hecho, no se hacían punto y te callas. Ajá. Donde todo era una telenovela que no acababa nunca. Y esta televisión, además, tenía espacios divinos de divulgación cultural. Y esta televisión, además, tenía espacios de gran discusión intelectual, donde participaba lo mismo un Octavio Paz, un Juan José Arreola. Era otra cosa, ¿eh? Sí, es bien, bien importante aclarárselo a las nuevas generaciones, porque luego se nos confunden y no hablamos el mismo idioma. No hablamos de la misma tele o, como les digo yo, de las mismas teles, porque no existe una televisión. Son muchas televisiones. Esta industria está compuesta por muchas aristas que se mueven en diferentes dimensiones. No es lo mismo una televisión abierta, privada, que una televisión pública, que una televisión de paga, que una televisión premium, que un sistema de distribución de contenidos en línea, que una red social. Son otro asunto. Pero, ¿qué crees? Todo, todo, todo es televisión. Y no lo digo yo. Lo dicen los más grandes investigadores del mundo. Y lo dice el presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, con sede en Estados Unidos. ¿Y qué te gustaba ver cuando, qué veías cuando eras pequeño? Uy, bueno, mira. Obvio, la especialidad de la casa son las telenovelas. Yo fui un niño telenovelero. Y lo digo con orgullo porque, en mis tiempos, las telenovelas eran como lo prohibido. Eran para adultos. Y sobre todo, eran para mujeres. Y el hecho de que yo, de preescolar, que yo, de primaria, hombre, viera telenovelas, era como que muy raro. Y era muy grotesco. Y era como muy atrevido. Sí. Eso era para viejas, decía uno. Además, obvio, veía caricaturas y programas de mi generación. Veía variedades. Veía todo. Pues es que lo veía todo. Sobre todo, además, que, ojo, yo soy de Monterrey. Y en mi generación, la tele local de Monterrey era fundamental. De hecho, le iba mejor que la tele nacional. Ajá. Sí, además, era muy complicado. ¿Qué canales había allá en Monterrey? Me encanta que preguntes esto porque era como la dimensión desconocida. Cuando yo era chiquito en Monterrey, teníamos el Canal 3. Ajá. Un canal local maravilloso. Realmente maravilloso, donde teníamos el gran eje de los contenidos, donde teníamos los noticiarios, donde teníamos los payasos en Monterrey. El payaso es muy importante en términos culturales. Claro. Teníamos los grandes referentes y muchas películas. Teníamos el Canal 12, que hoy es Multimedios Televisión, que era otro asunto. Multimedios nació en el mismo año que nací yo, en el 68. Entonces, crecimos de la mano. Y ahí conocí a Cepillín, y ahí conocí a Pindose, y ahí conocí a Lázaro Salazar, y ahí conocí al arquitecto Benavides, que hasta el día de hoy sigue siendo el gran referente noticioso de mi ciudad. El Duende Búbulín. Ah, un día después, cuando Cepillín se fue a la Ciudad de México, nació el Duende Búbulín, que ocupó su espacio, y que también terminó mudándose a la Ciudad de México, ¿verdad? Claro. Con el grandioso Juan Carlos Ávara. Pero la cuestión aquí es, también teníamos el Canal 10, que comenzaba a mediodía, y que era el Canal 2, el Canal de las Estrellas, las Estrellas hoy. También teníamos el Canal 6, que era el Canal 5, XHGC, que era como este canal de las series gringas y de las caricaturas y todas esas cuestiones. Entonces, y, a ver, déjate hacer memoria, porque eso era, es que nosotros no teníamos Canal 11, nosotros no teníamos Canal 4, nosotros no teníamos televisión pública en el estado de Nuevo León como ahora, nosotros no teníamos más que eso. Era una tele, ojo, en blanco y negro, un aparatote enorme de bulbos que se tenía que calentar, que necesitaba un regulador. Yo me acuerdo de uno de los reguladores porque se calentaban mucho, y yo ahí ponía la plastilina para que se suavizara. Todos hacíamos eso. Ah, claro. Hacer las tareas, ¿no? Y era una época muy bonita. La tele comenzaba a mediodía, no había programación matutina, a veces como que comenzaba a las 11 de la mañana, cosas así. Todo eso fue cambiando con el paso de los años, pero era precioso, realmente precioso. En mi generación la tele se situó a la radio porque antes de nosotros hubo generaciones que se reunían alrededor del radio. En la radio, claro. Y ahí oían todo, los programas de concurso, los teleteatros, las telenovelas, las aeronvelas, en fin, todas estas cuestiones. Y la vida, porque además los noticieros, todo, todo, te enterabas de lo que pasaba en todos lados por la radio. Y luego nos enterábamos todo lo que pasaba en el mundo por la televisión. Lo más rápido siempre fue la radio. Siempre, siempre, hasta el día de hoy. De hecho, yo tengo la hipótesis de que gran parte de la crisis que vive la televisión en México se debe a que en la radio nadie está haciendo nada. Están como esperando la muerte de la radio. Entonces, es tristísimo porque la tele en México se vincula directamente a la radio. Es chistoso como de repente, este, damos por muerto estos sistemas de comunicación, ¿no? Cuando, este, empieza, este, el cine mudo, llega el cine sonoro y no, ya se va a acabar el cine. ¿Sí? Esto va a matar el cine mudo. Llega la televisión, se va a morir el radio, se va a morir el cine. Ahora llegan los nuevos medios electrónicos, internet, no, es que ya la televisión va a desaparecer, ¿no? Como que somos muy catastróficos para todo esto. Nos encanta sentirnos superiores y vaticinar catástrofes y todo eso. Mira, la ventaja de tener la edad que tengo es que he visto mucho y he visto todo. ¿A qué me refiero con esto? Me acuerdo perfecto de un momento a principios de los años 80, donde decían que el cine iba a desaparecer porque habían aparecido los videocassettes. Porque la gente iba a poder, y de hecho lo hacíamos de forma pirata, veíamos películas en Betamax o en VHS, en videoclubes clandestinos. Entonces dejábamos de ir al cine. Entonces era así como de que, oh, qué terrible, el cine morirá. Y entonces, y me acuerdo que le preguntaban a un chavito que se llamaba Steven Spielberg, así, señor Spielberg, ¿usted qué cree que vaya a desaparecer el cine? Y entonces Spielberg respondía, no, simplemente se está transformando. Como ahora la gente puede ver el cine en sus casas, ojo, antes no se podía. O sea, sí hay que decírselo mucho, mucho a las nuevas generaciones. Entonces, antes, cuando veías una película en la tele, era transmisión. O sea, no era la que tú querías, no era, no le regresabas, no nada de eso. Entonces, lo que decía Spielberg en aquellos primeros años era que la estética tendría que modificarse, que ahora se necesitaban tomas más cercanas, porque finalmente la pantallita de la tele es pequeña en relación a la pantalla del cine. Y así fue, y el cine nunca desapareció, y los videoclubes evolucionaron hasta convertirse en Netflix. Y aquí estamos, o sea, no pasa nada. Nada se muere, al contrario, todo está en constante evolución, y eso es precioso. Y hablando de evoluciones, ¿cómo hablaríamos de la evolución en la televisión, en tanto a los contenidos? ¿Cómo los ves tú, los contenidos? Digo, hoy yo estaba leyendo una crítica que hiciste sobre la nueva telenovela de Televisa. Platicamos, está simpático, varias cosas que vi ahí. Pero tú, ¿cómo ves esa transformación? Por ejemplo, de las novelas, ¿sí? O de las novelas a las series, o de los programas de comedia. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado o no ha cambiado? Bueno, te lo voy a decir tal cual, y esto me lo preguntan muy seguido porque, insisto, a las nuevas generaciones les da por inventar el hilo negro y por asumir que viven en una realidad absolutamente distinta, y que todo lo que ocurrió de cinco años para atrás es como época de las cavernas. No, señores, para nada. Te voy a decir la verdad. Estamos viendo exactamente los mismos contenidos que veían nuestros bisabuelos. Esto no se ha movido, pero ni tantito. Ha cambiado de nombre, ha cambiado de etiquetas, ha cambiado de plataformas, y ha cambiado de muchas cuestiones que tienen que ver con técnica, con 4K, con 8K, con sonido. Ok, pero finalmente no se ha movido. Ni los reality shows son nuevos, ni las series son nuevas, ni las obras de teatro por Zoom son nuevas, ni nada de esto es nuevo. Simplemente le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, en una suerte como de arrogancia permanente, donde todos asumimos y creemos que vivimos en el mundo más moderno, y oh, qué bárbaro, ahora sí se pueden decir cosas que antes no se decían. Todo se ha podido decir desde siempre, y con la misma censura y con la misma libertad. Si quieres nos vamos ejemplo por ejemplo, o sea, tenemos los mismos noticieros que teníamos cuando comenzó esta industria, tenemos las mismas telenovelas que teníamos cuando comenzó esta industria, tenemos los mismos documentales, los mismos reality shows, los mismos programas de comedia, todo lo que estamos viendo en todos los canales es exactamente lo mismo, pero con otra producción. Ya, o sea, en términos editoriales, seguimos siendo los que eran nuestros bisabuelos en los años antes del nacimiento mismo de la televisión. Estamos hablando de primera mitad del siglo XX. Y este, pero también como que se agarran temporadas, ¿no? O fórmulas, más bien. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer los realities, y de repente empezamos a ver un chulo de reality, si todos quieren hacer reality, o ahorita vamos a hacer series, y entonces como que descubren la fórmula, y entonces es la que aplica, ¿no? Mira, yo trabajé en Televisa San Ángel de 1991 a 1993, así como trabajador, trabajador, trabajador. Yo estaba en la Dirección de Recursos Literarios, y yo recuerdo que en aquel momento había como gran debate sobre el tema de las series, porque esto no es nuevo. Y la parte divertida es que en aquel entonces se hacían series, tenían otros nombres, incluso había ejercicios así, de muy poquitos capítulos, que hoy podrían ser una temporada, a los que nadie sabía cómo llamar, llamar telenovelas cortas, miniseries, que eso también se usaba, series, ¿ok? Y te puedo mencionar ejemplos desde toda una vida, solitarios, o sea, vaya, esto, o incluso el primer derecho de nacer en 1964, era una serie, pasaban las noches, fueron muy poquitos capítulos, éramos súper especial, previo a la película. Ahora, insisto, aquí la bronca es que tenemos muy poca noción histórica de los medios de comunicación en México, y la poca que existe, como viene de un universo muy académico, a las grandes mentes que trabajan esto, les da como por sentir pudor, entonces no quieren involucrarse emocionalmente, te van hacia cuestiones como que muy técnicas, cosas muy frías, y no se dan cuenta de la profunda riqueza cultural que hay en los contenidos. A mí sí me da mucha vergüenza y coraje de repente cuando leo los libros de los académicos, porque digo, es que parece que están hechos para otro mundo, para otra realidad, para gente que odia la televisión, no para la gente que la consume. Gracias a eso, y a cuestiones políticas, pues la televisión tiene un posicionamiento súper negativo en la sociedad, porque nadie se atreva a decir que esto es importante. Hoy, por ejemplo, en otras partes del mundo, donde los académicos sí son humanos, existe algo que se llama poder suave. ¿A qué me refiero con esto? A que se estudian las universidades. O sea, en Brasil tú puedes hacer doctorado en telenovelas. Yo tengo un amigo que es doctor en telenovelas. Si yo voy a una universidad mexicana y digo la palabra telenovela, me escupen en la cara, me sacan con telenovela. ¿Cómo te atreves a rebajar a la gente, a hablar de esto que es tan naco y tan mediocre? Oye, en Japón lo están estudiando, en Corea el gobierno tiene una secretaría de la telenovela. O sea, hay una instancia gubernamental que se dedica a estimular la producción de telenovelas y nadie dice nada. Solo nosotros que tenemos estos complejos tan grandes de clase y de moralidad, nos atrevemos a arruinar esto que además es una aportación fundamental para nuestro país. Y además, Bucha, o sea, a mí me gusta platicar contigo porque eres un crítico que conoces. Pero ¿cuántos críticos critican la televisión mexicana y no conocen la historia de la televisión mexicana? No conocen los procesos de la televisión mexicana o los esos. Yo, por ejemplo, yo extraño programas, muchos programas, la escritura de esos programas de comedia. Me gustaban de los setentas, de los ochentas. Era la escritura que ahorita de repente creo que sí falta más el trabajo de comedia. Creo que quizás se hacen buenos, se están haciendo buenos trabajos, como La Familia de Diez, que platicamos en una ocasión. Porque hay gente que le gusta, que se interesa, como también lo platicábamos la vez que nos vimos, de este Oscar Ortiz de Jorge. La Familia Ortiz. Que es gente que se preocupa por sus producciones, por sus actores y que trabajan. Pero también de repente, ¿no crees que falta un poco de oportunidad para nuevos escritores y nuevas cosas? Y no regresar siempre a tratar de hacer lo mismo. Yo me siento muy molesto con algo que está ocurriendo en toda la industria de la televisión mexicana. Y es que no hay oportunidad para nadie que venga del mundo externo. De veras. Los talentos jóvenes de la tele en México tienen 40 años. Sí. O sea, esos son los jovencitos. Imagínate qué clase de televisión tenemos cuando en este país la media es de veintitantos. O sea, está muy grueso. Es una tele muy egoísta. Una tele que prefiere traerse a alguien de Miami que voltear a ver a alguien de Tepito, que te podría generar unos contenidos increíbles. Es una tele ignorante que prefiere mandar a sus ejecutivos a estudiar cine en Nueva York que ponerlos a jugar con las cámaras en la delegación Azcapotzalco. Es una televisión que no conoce al público. A mí me duele mucho de repente encontrarme ejecutivos que vienen precisamente del extranjero, que ni siquiera hablan con nuestro acento y que pretenden decirle a la gente de México que, o sea, es que estamos muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque de unos años para acá la tele ha dejado de ser tele en México para transformarse como una suerte de engranaje financiero corporativo donde de lo que se trata es nada más de hacer números, ya sean de rating, ya sean de dinero, pero no contenidos. Es bien penoso, bien penoso porque es como tener una máquina de helados y utilizarla para hacer mermelada. O sea, pues no, es que esto es una fábrica de helados. Sí, este, y por eso los jóvenes empiezan a irse a los medios electrónicos, ¿no? Claro, pero es que además tendrían que ser estúpidos para no hacerlo, porque, a ver, ¿quién va a ir a tocar las puertas de TV Azteca, de Televisa o de Imagen a los 17 años a sabiendas de que no los van a aceptar? ¿Quién siendo mujer va a ir? Porque si no estás chichona en alguna corriente, o sea, no te pela. ¿Quién siendo hombre va a ir? O sea, sí me explico, hay muchos problemas alrededor de estas corporaciones porque muchas de sus cabezas, no todas, tienen serios problemas mentales, serios conflictos de clase, serios conflictos psicológicos, y el resultado es precisamente lo que hay en pantalla. A mí me sorprende, por ejemplo, que la gente no salga en Ardecida a las calles a protestar, como en otras partes del mundo, ante los contenidos que se generan aquí en términos sociales. En este país, a diferencia de otros, hoy, nos están enseñando a odiar a la gente morena, nos están enseñando a odiar a las mujeres, nos están enseñando a faltar el respeto a nuestros menores de edad, a nuestros niños, nos están enseñando cosas delicadísimas. Y ya no me meto con cuestiones de diversidad sexual o de nivel socioeconómico, porque entonces sí vamos a llorar. La televisión mexicana está muy enferma, muy, muy enferma, pero parece que no hay el interés. Entonces, ¿a quién va dirigida la televisión mexicana? Al ego de sus ejecutivos, nada más, porque ni ellos la ven. A mí me pasa de repente, cuando me topo con alguno, que yo les tengo que informar lo que está pasando en su televisión, en sus programas, porque no vieron el programa de revista, porque no vieron el noticiero, porque no nada, se los contaron. Y además, la persona que se los cuenta, obviamente, tiene prioridades, porque quiere quedar bien con el jefe, porque quiere conservar el sueldo, porque quiere, ya sabes... Oye, hay una cuestión de corrupción que no acaba nunca. Esta es una industria que urge, saniemos, porque si no, va a acabar muy mal. Ya está en eso. Ajá. Y entonces, lo que yo te preguntaba en una ocasión, ¿la televisión abierta se perderá? No. La televisión abierta está redefiniéndose. Ajá. Está volviendo al origen, como todos los medios de comunicación en todo el planeta Tierra. Ahora, si tú analizas lo que tenemos ahora en pantalla, es muy parecido a lo que teníamos en los años 50. Este asunto como del programa de revista permanente, este asunto como del noticiario, inspirado en un periódico que pertenece a la misma corporación. Todo esto viene del pasado. Los programas de comida que estamos viendo en la actualidad. No. Lo que está pasando es que esta tele abierta no es la que conocimos nosotros. Esta tele abierta tiene un poder mucho menor. Esta tele abierta va hacia otra clase de audiencias. Y esa tele abierta está dejando de tener ciertas herramientas que tenía antes. Por ejemplo, antes en la tele abierta había un componente de alta calidad dramática. Había muchos teleteatros. Había muchas series. Había muchas telenovelas. Todo eso ya se fue a Netflix. Todo eso ya se fue a Blim. Todo eso ya se fue a Tener Video. Todo eso está migrando a Disney Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se está quedando en la tele es lo esencial. Lo en vivo, lo en directo. Que si el deporte, que si la noticia, que si esta suerte de compañía a través de programas de revista, de chisme, de deportes. Es lo que queremos. Y así va a seguir, ¿eh? Y no es una cuestión como de que, ah, y con el paso de los años, cuando estos jovencitos crezcan ya nadie va a haber tele abierta. No. Siempre va a haber tele abierta. Tan sencillo como que ahora el gobierno está educando a través de la tele abierta. Igual que lo hacía Pepita Gomis. ¡Claro! Con su tele kinder. O sea, te digo, es que esto no cambia. Esto es lo mismo. O lo hacía la UNAD con Introducción a la Universidad. Yo era más feliz con esos programas. Porque gracias a la introducción a la universidad, yo conocí cuestiones de arqueología, cuestiones de astronomía, cuestiones que antes hubieran sido, que hoy para un chavito son inimaginables. O sea, para un chavito hoy es inimaginable ponerse a ver el canal 5 a las 4 de la tarde y que le pongan un programa que les hable de los persas o que les hable del sistema solar. Es que lo veíamos y además nos encantaba. ¡Claro! Sí. Tenía la cita con la televisión. Y hablando de esa televisión y de ahorita, el otro día platicaba con otro invitado de aquí, de Conociendo Personalidades. Le preguntaba, ¿Cómo ves a los actores, a esa materia prima que hay en la televisión, en las telenovelas, en las películas? Porque antes, claro que el cine era todo, era un todo. O sea, la gente iba y veía a Cantinflas, veía a Tintán, a Pedro Infante, a Clark Gable, a Errol Flynn. Pero ahora no tenemos ese tipo de artistas o de ídolos para decir. ¿Por qué será? ¿O los ídolos a tener? No, lo que ocurrió aquí fue una suerte de cambio social. Todos los que mencionaste son previos a la televisión. Son estrellas de la época de oro del cine mexicano o de la época de oro del primer Hollywood. No. Aquí el concepto de estrella ha cambiado. Hoy, por ejemplo, una María Félix sería la cosa más estúpida, más enferma y más ridícula del universo. Pero en su momento, María Félix fue, y hasta el día de hoy por eso es inmortal, una diosa o una diva o un símbolo. Todos estos personajes responden a necesidades sociales de ese momento, de esa época. Hoy no podemos tener un Pedro Infante, no podemos tener un Tintán, no podemos tener un Cantinflas. Pero es que además, hoy tenemos otra cuestión. Hoy una estrella es una estrella 360. Tú a tu estrella la conoces en chanclas. Tú nunca viste en chanclas a María Félix. No, jamás. Hoy a tu estrella, tú la ves cuando se está rasurando. Tú nunca viste que se rasurara. ¿Sí me explico? Tenemos otra manera de hacer clic con las audiencias. El concepto de estrella es muy distinto, es más cercano y es más libre. Porque ahora las estrellas se mueven de manera independiente. A nosotros nos tocaban las exclusividades de ciertas empresas como Televisa, pero previo a eso hubo otras exclusividades y otros contratos que se daban en la época de oro del cine mexicano, que también eran muy dañinos, muy enfermos, y de los que nadie misteriosamente habla el día de hoy, ¿verdad? Claro. Oye, y hablando de esto de la crítica, ¿cómo es el mundo del periodismo televisivo y de espectáculos? Si es muy feroz. Es horrible. Mira, ser periodista en México es lo peor que te puede pasar. Obligado. Porque la figura de periodista en México no se respeta. Seas periodista de política, seas periodista de deportes, a los periodistas en México se nos agrede, se nos insulta, se nos bloquea. Es una lucha permanente. No importan trayectorias, no importa nada. Por si esto no fuera suficiente, nuestra vida está en permanente peligro. ¿Por qué? Porque las fuentes forman parte de este no respetarte y permanentemente están encima de ti, insultándote, tratando de negociar, tratando de comprarte, tratando de ver cómo le hacen. Y si no, literal, te agreden física, emocionalmente, y puedes llegar a situaciones mucho, muy delicadas. Hay personas que suponen que los únicos periodistas que corren peligros no se cubren al crimen organizado. Es cierto. Yo conozco periodistas deportivos que han sido amenazados de muerte. Es un comentario de tu ídolo futbolista y así te va. Y además, hay periodistas buenos y periodistas malos en todas las fuentes. En el espectáculo se nota mucho porque esto es como muy grotesco, muy prefabricado. Pero también hay periodistas de la fuente económica, por ejemplo, que son una porquería humana por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Ahí es donde el público tendrá que elegir, donde el público tendrá que decidir. Y también en la cultural y también en la política. O sea, vaya, en todas partes hay de todo. Pero sí es un ambiente muy desesperante porque si eres periodista honesto, te pagan mal, te tratan mal, te ven mal. Aquí más bien es como una lucha permanente por hacer tu trabajo y por trabajar para la audiencia. que muy pocos aprecian. ¿Y entre el gremio cómo se llevan bien? Es como todos los gremios. ¿O son muy celosos de su deber? En todos los gremios hay celos, en todos los gremios hay amigos, en todos los gremios hay traiciones. Esto no es ni mejor ni peor que ninguno. Si tú vas con los chefs, los chefs se esconden en las recetas, se meten en el pie, se buscan, se roban cosas. Lo mismo pasa en espectáculos, lo mismo pasa en deporte, lo mismo pasa en todo. Aquí, insisto, como el tono es muy estridente, saca mucho. Inmediatamente te llama la atención. Pero yo conozco altísimos, altísimos y multimillonarios analistas políticos que, vaya, son peores que la peor chismosita del corazón, el peor chismosito del periodismo rosa. Oye, y en tu carrera has tenido una entrevista o un reportaje, o algo que digas, esto me gustó muchísimo. Yo disfruto en todos los sentidos, en el monitoreo, en el análisis, en la parte de las entrevistas. Lo disfruto mucho por escrito, lo disfruto mucho en audio, lo disfruto mucho en televisión. Por eso estoy aquí, porque amo lo que hago, porque hay una vocación, porque hay un compromiso. Y cada día es diferente y cada día es mejor. Mi entrevista favorita es la de ayer, porque la favorita va a ser la de hoy. Y si fue con un cantante, fue con un cantante. Si fue con un empresario, fue con un empresario. Yo también he entrevistado políticos, también he entrevistado personalidades de otro tipo de asuntos. Y me va muy bien y me encanta hacerlo. Entonces, todo esto es parte de mi quehacer. Y de una pasión, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, entendiendo la pasión como esta parte rica. Sí, claro. Sí. Y has tenido, hablando de la parte rica, has tenido este, amargos encuentros. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque, te digo, el periodista no es bien visto en nuestro país y hay gente muy grosera y hay gente... Lo que ocurre es que yo no soy de estas figuras públicas egocéntricas que, ¡ay! Es que no me dieron de desayunar o no me trataron bien o llegó tarde. O sea, ¿a quién le importa? La nota es la nota. La nota no soy yo. El protagonista de la nota es la fuente. No soy yo. Entonces, yo nunca hablo nada de eso ni tengo por qué hacerlo. Además, creo que quien hace eso proyecta cosas muy negativas de sí mismo. No, no, no. del trabajo es el trabajo y si sudas, pues sudas y si te cuesta, te cuesta y si lloras, lloras, pero al público no se tiene que enterar. Sí, y es otra pregunta porque sí y sabemos que los futbolíes, los reporteros de fútbol no pueden hablar mal de las chivas o de la América cuando van a Guadalajara o a México porque de repente les va mal, pero el periodista de espectáculos como que es algo que la gente los ve, los admira o los odia durísimo, ¿no? Insisto, se notan mal las pasiones, pero es lo mismo que ocurre en todas partes. Mira, yo trabajo en muchos lugares. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad y ¿por qué? Porque así puedo garantizarle a mi público que voy a hablar de todo en absoluta libertad. Porque si no puedes hacer una cosa aquí la dices acá y es un juego de equilibrios. Y te puedo decir que en periódicos muy importantes donde he colaborado hay editorialistas que son repudiados. Entran a un restaurante y la gente los abuchea, los saca, se niegan a servirles, o sea, cosas muy feas que son como de película pero que realmente ocurren. Y hay otros o ellos mismos que cambian de restaurante o que cambian de colonia y bueno, la gente los abobaciona, se toma fotos, las sube, los arroba y todo eso. Es muy loco. Oye, entonces están en todos los medios, ¿no? Radio, teatro, radio, tele, periódico, todos. Mira, yo estudié la carrera de licenciado en ciencias de comunicación de 1984 a 1988. Llevé todas las materias que te puedas imaginar. De todas he trabajado. O sea, yo soy mi plan de estudios. Que si edición de revistas y edición de revistas, que si estadística, estadística, que si comunicación y revisión, que si cine, cine, que si tele, tele, que si radio, radio, que si periodos. O sea, todo el plan de estudios, bueno, conmigo fue un éxito y me encanta decirlo porque cuando estudié la carrera me acuerdo perfecto. A nosotros nos bautizaron como la generación de la crisis. Imagínate el contexto del que te estoy hablando porque no había chamba, no había dinero, no había país, no había... Era un horror, un horror. De repente cuando veo la gente que se queja ahora, ¿verdad? Pero ok. Entonces, ¿qué pasaba? Que, vaya, te decían, sales bueno para nada. Ajá. Hubiste tantas cositas, no, tú tienes que especializarte y entonces dedicarte a las relaciones públicas y entonces, o sea, ya sabes, ¿no? Bueno, si yo lo hubiera hecho ahorita me estaría muriendo de hambre. Claro. Gracias a esa riqueza que me enseñaron en mi carrera, soy lo que soy y me dedico a lo que me dedico. No me hizo falta especializarme y ya después yo no estudié maestrías ni doctorado ni nada de eso porque tenía la necesidad de trabajar y de apoyar económicamente a la familia, etcétera, etcétera. Pero, no me arrepiento, estoy muy bien y estoy muy contento. Claro. No, y además esa carrera se aprende como todas o casi todas, se aprende en la talacha, se aprende en el trabajo, se aprende escribiendo, ¿no? Se aprende... La comunicación, sí, es una carrera, pero es ante todo un oficio. Ajá. Son horas nalga, son, si vas a escribir, escribes, escribes, escribes y es como entrenar. Después de mucho tiempo ves los resultados. Tomar fotografías es lo mismo de manera profesional. Hacer cine es lo mismo. Todo esto son oficios y solo que a alguien se le ocurrió transformarlos en una cuestión universitaria para efectos distintos. Pero, funciona, funciona muy bien. ¿Y te gusta más la tele? ¿Te gusta más escribir o te gusta más el radio? Yo soy feliz. Ya sé que te gusta tu carrera toda, toda. No, pero yo, si yo me pudiera dedicar nada más a escribir, sería el hombre más feliz del mundo. Ajá. Lo que es que, ¿quién te paga por escribir en México? Aquí, en este país, es absurdo porque te piden textos gratis. Te piden que escribas cosas para que te las publiquen porque tu paga es la satisfacción de verte publicado. Sí, perdón, pero yo con la satisfacción de ver publicado no pago el teléfono. O sea, yo con la satisfacción de verme publicado no pago el crédito hipotecario, no pago lo que tengo que pagar. O sea, no, así no va. Nosotros somos teatro por amor al teatro y a qué horas comen. Pero además es algo que no podemos permitir. Ya ni siquiera se trata de que nos paguen dignamente, se trata de que nos paguen porque la cosa que te hacen es que te obligan a escribir y meses después se desaparece. ya no te pagan y tienes un problema con Hacienda porque pediste un recibo que quién sabe qué fue de él. el cuento nunca acaba que tampoco es muy distinto al de otros trabajadores. Pero muy bien y además yo también, por ejemplo, con alumnos, con gente, les pregunto cuando quieren gente en las universidades donde he dado clases y ven televisión. Pues no, casi no vemos televisión. Y ven telenovelas y lo que hicimos hace rato, no, ¿cómo vamos a ver telenovelas? Y entonces, ¿cómo puedes criticar? ¿Cómo puedes analizar? ¿Cómo puedes saber qué es lo que no quieres hacer si no las ves? ¿Sí? Y los melodramas. Hoy hablabas en tu artículo sobre lo que está haciendo la nueva telenovela. Hoy lo vi. ¿Qué es el refrito? Decías ahí del refrito del refrito y que es una buena opción regresar al origen de las telenovelas. ¿Verdad? Lo que está haciendo Hollywood es exactamente una muy sabia decisión. Es un refrito de una telenovela que a su vez era un refrito. O sea, es la especialidad de Televisa y no tiene nada de malo. Simple y sencillamente parece que ya se dieron cuenta de por dónde va el negocio. Claro. Y entonces, ¿para dónde vamos en los medios? Ah, bueno, otra cosa. Este, ¿qué opinas tú de... es lo mismo escribir sobre la vida privada de un artista que escribir sobre el trabajo del artista, del actor? Son oficios completamente diferentes. En espectáculos existe el periodismo de espectáculos y el periodismo del corazón. En el periodismo de espectáculos es el trabajo de la gente. En el periodismo del corazón se ve cualquier clase de situaciones que no tienen nada que ver con talento. Por ejemplo, hay estrellas del corazón que jamás han hecho una película, que jamás han cantado una canción, pero que juegan mucho. ¿Por qué? Porque son estrellas del corazón, no es gente que es famosa porque se acostó con alguien, porque se operó, porque lo demandaron, por todas esas clases de cuestiones. Es una especialidad. El periodismo de espectáculos es otra cosa. El periodismo de espectáculos tiene que ver con estas áreas del entretenimiento, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con otra clase de cuestiones. Insisto, el problema es que hay mucha ignorancia en toda América Latina, en todo lo que tiene que ver con estas áreas por problemas de clase, por problemas sociopsicológicos, sociales y psicológicos, donde me da mucha pena. Confundimos las cosas, confundimos Netflix con Televisa, confundimos periodismo de espectáculos con periodismo de corazón, confundimos periodismo político con trascendidos. No, espérame, son asuntos absolutamente distintos. y ahora con las redes sociales el tema se acentúa todavía más porque hay gente que juega a saber de ratings y entonces nos publica. En mis tiempos Ibope te mandaba al abogado para demandarte si te atrevías a publicar un rating. Ahora todo el mundo publica ratings, pero cada quien publica su rating y cada quien interpreta como quiere. Yo estoy, vaya, yo estudié en Ibope, yo trabajé con Ibope, hicimos cosas juntos, hicimos un libro, ellos me ayudaban a darle capacitación sobre ratings a periodistas de otras partes de América Latina, en una época preciosa donde colaboré con el CELAP, el Centro Latinoamericano de Periodismo. Pero la cuestión es, ahora resulta que todos saben de ratings, ¿no? Y entonces, porque acá tienen 10 y allá tienen 8, pues el 10 vale más, pues no, güey, es que, ay, bueno, hazlos entender. Pero el tema es educación. Esto, que es tan popular o tan populachero, si tú quieres, también implica una educación, también implica una preparación, también tiene implicaciones culturales, también es fundamental. No, y además, eso que dices del populachero y del popular, es que, a lo mejor lo denostamos, pero hay que hacer televisión para toda la gente, ¿no? No podríamos estar haciendo televisión. no sé, para una colonia o un estado socioeconómico, sería absurdo. En todas las áreas del quehacer humano hay segmentos de mercado. No es lo mismo un tomo de una enciclopedia que un cómic. Claro. Y el cómic no vale menos que el tomo de la enciclopedia, ¿eh? No es lo mismo una gordita de chicharrón que compras en la esquina o un tamal que un mole poblano con pechuga. No es lo mismo, es distinto. Pero, ojo, nada es mejor que nada. Tan importante es el tamal como el mole, tan importante es el cómic como el tomo de la enciclopedia. Lo mismo ocurre aquí. Tan importante es una película que va al Festival de Venecia como Mis Reyes contra Rodríguez. Tan importante es una telenovela como Quererlo Todo como una serie como Oscuro Deseo. Tan importante es Game of Thrones como tan importante puede ser una serie como Patria Hispano-Latinoamericana de HBO. A donde voy es no cometamos el error de despreciar las cosas que no consideramos que son para nosotros. Claro. Te voy a poner un ejemplo que me encanta poner porque además es alguien que admiro mucho. En este país hubo una gran escritora que se llamó Yolanda Vargas Luché. Esa mujer fue realmente un genio. Esa mujer se volvió millonaria empresaria dueña de muchos hoteles y de muchas cuestiones. Y ella ¿qué hizo? Ella escribía Memín Pingín. Ella escribía Lágrimas y Risas. Ella escribía para el pueblo, 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 pueblo. Y sus revistitas que les decíamos cuentos, los cuentos, ¿sí? Se editaban por cientos de miles todas las semanas y en los pueblos más humildes de México llegaba uno y se rentaba a cinco centavos para que la revistita iba y venía. El cómic. ¿Ok? Fue tan grande el fenómeno de Yolanda Vargas Luché que se hizo en televisión y se hizo en cine. ¿A dónde voy? ¿Tú crees que Yolanda Vargas Luché estudió en la Sorbona de París? ¿Tú crees que ella estudió cine en la UCLA? ¿Tú crees que ella tenía doctorado en Nueva York? No. Ella venía del Arrabal. Ella venía del barrio, 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 barrio del centro histórico de la Ciudad de México y ella comenzó su carrera con su hermana cantando en restaurancitos. Ella fue una mujer muy pobre pero sumamente brillante, trabajadora e inteligente. Supo detectar las necesidades emocionales del pueblo de México y construyó historias como María Isabel, como Gabriela y Gabriela, como El Pecado de Yuki, como Yesenia, y nos hizo felices a todos y construyó un emporio millonario editorial. Eso es lo que necesitamos. Gente, creer en la gente primero, creer en el pueblo de México, creer en las posibilidades de estas chicas de barrio, de estos chicos de barrio y permitirles crear sus contenidos, crear sus historias y a partir de ahí atender a este público porque con toda la pena del mundo lo tengo que decir. Un chico que se va a estudiar cine a Londres difícilmente va a hacer click con una muchacha de Tepito. Y perdón que insista tanto en Tepito pero te lo voy a cambiar. Una persona que se va a estudiar cine a Chinechita en Roma difícilmente va a hacer click con una mujer de origen indígena de Oaxaca. Y nosotros somos México y nosotros tenemos que trabajar para el pueblo de Oaxaca y tenemos que trabajar para los barrios populares porque nuestra población en un alto porcentaje se merece el respeto. No te vas a decir tú que merece más respeto una señora que es la única que ha leído cierto libro francés a todas estas multitudes que apenas están aprendiendo a leer y a escribir. Bueno, el problema social es y estamos viviendo en un mundo donde nos estamos llenando precisamente de esas barreras, de esas fronteras, unas físicas y otras mentales muy duras, ¿no? Y ahora los indígenas allá y ahora las mujeres allá y ahora ya no nada más eso, ya no somos machos y viejas, sino también somos millennial y empezamos a dividir la sociedad durísimo. Creo que nos falta humildad para detectar que naveguemos con la etiqueta con la que naveguemos, todos somos iguales, todos sentimos igual. Y todos soñamos con lo mismo. Le puedes poner el nombre que quieras, pero por eso funciona Disney, por eso funcionaba Televisa, por eso funcionan las marcas que funcionan, porque son para todos. Yo entiendo mejor que nadie todo este asunto de los nichos de mercado y todo eso, pero humildad, o sea, yo no entiendo qué les enseñan ahora a los chicos en las universidades, pero yo recuerdo y lo agradezco mucho que en una de mis primeras clases en la carrera en Mercadotecnia nos enseñaban que había que entender para atender y así era el eslogan, entender para atender. Tú no puedes atender a tu público, tú no puedes trabajar para alguien si no lo entiendes, si no lo conoces. ¿Cuántos productores de televisión en México conocen al público para el que trabajan? ¿Cuántos? La mayoría piensa que el público es tonto, la mayoría piensa que el público son, perdón que lo voy a decir así, que son entidades calenturientas. La mayoría piensan que el público es retrasado. O sea, no sé, no sé cómo decirlo de una manera que no suene grosera y les ofrezco una disculpa a todos, pero es que a mí no lo sabemos. claro, lo sabemos. No lo sabemos porque, a ver, ¿tú crees que esa señora que está fregando pisos no merece respeto, no merece dignidad? ¿Tú crees que ese señor que está construyendo un edificio no merece respeto, no merece atención, no merece que lo trates con dignidad? Claro que todos somos iguales, todos tenemos nuestras necesidades, todos tenemos que trabajar. Si a ti se tocó trabajar otra cosa, felicidades. Pero la verdad es que todos, todos, todos merecemos respeto, merecemos atención, pero si no nos conocemos pues no nos vamos a poder atender jamás. Si tú trabajas para ti, para tu preparación académica, para tu ego, para tus gustos personales, pues qué bueno, ¿verdad? Estás muy bien en tu narcisismo, pero la verdad es que no, es que esto tiene, esto es comunicación, o sea, es para el otro. Así es. Pues está, mira, está padre, está interesante y todavía le podemos rascar y sacar muchas cosas, pero bueno, el tiempo se nos va, yo quiero agradecerte este pequeño rato que estuvimos, te invito para que después tengamos otra charla, más interesante, más abarcando otros temas, pero por lo pronto agradecerte que nos hayas regalado este rato y créeme que aprendimos, créeme que aprendimos. Yo he encantado de aprenderlos, José, la verdad, feliz de estar contigo una vez más, lo que necesites, esta es tu casa, estoy a tus órdenes, a todas las personas que nos hicieron el favor de vernos, muchas gracias por tu atención, lo que necesiten, ahí están mis redes sociales, yo sí las atiendo, yo sí las respondo, a veces me tardo, ¿verdad? porque tienes que trabajar para poder comer, pero aquí estoy y con mucho gusto les contestaré. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, nos vemos pronto y ojalá pronto nos podamos ver alrededor, pero ya en persona, un cafecito, un tequilita, o si te vienes a Zacatecas, un buen mezcal. Uh, me va a encantar, me va a encantar, hace rato que no voy para Zacatecas, me va a encantar, le mando un abrazo, querido cariñosísimo, cuídate mucho. Igualmente, amigo. Bueno, amigos, pues estamos aquí en Conociendo Personalidades, los invitamos, recuerden, martes y jueves, tenemos charla con grandes invitados como ustedes verán y esperamos verlos pronto, un abrazo, donde quiera que estén y como decía Cachirulo, adiós, amigos. Adiós, vámonos, porque eso, mira, aquí está, ah, sí. Muchas gracias, José, cuídate mucho. Gracias. Te dejo. Bye.